En el municipio de Jalisco, Nayarit, literalmente les llovió sobremojado, apenas estaba reponiendo la población de las inundaciones que dejó el desbordamiento del Arroyo del Indio, cuando ese cuerpo de agua nuevamente se salió del cauce. Vamos a conversar con el Director General de Seguridad, Tránsito y Protección Civil de Jalisco, Nayarit, él es Vicente Gascon Sánchez. Don Vicente, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Señor, muy buenos días, estoy a sus órdenes. Cuéntenos, ¿cuál es la situación en estos momentos en la comunidad? Mire, ahorita hasta el momento tenemos vigilancia, estamos resguardando los lugares más peligrosos que teníamos, ¿verdad? Por ahí ya previmos que se nos venía nuevamente esta situación, por ahí tuvimos la alerta del señor presidente, que estuviéramos al pendiente, pusimos el operativo, montamos el operativo y afortunadamente, bueno, se nos volvió a desbordar, ¿verdad? Pero afortunadamente prehidimos la situación y gracias a Dios no tuvimos pérdidas de víctimas. Don Vicente, platíquenos por favor, ha habido, tenemos entendido que muchas personas afectadas, casas dañadas, que hay personas desaparecidas. ¿Cómo está esta situación después de la tormenta, Erick? Bien, afortunadamente ya gente desaparecida ya no tenemos, no tenemos. Le hemos dado seguimiento a todas las denuncias que se nos han presentado. Afortunadamente ya no tenemos ninguna gente desaparecida. El día de, nuevamente, el segundo desbordamiento, le reitero que estábamos ya prevenidos porque pues por ahí se nos presentaba el mismo panorama. Pero afortunadamente, pues manejamos, pues ya sabiendo de esta situación, viene el operativo, lo que sí creo que nos cayó más agua que la primera, pero como ya estaba el desbordamiento de la primera, ya se había desalvado todas las situaciones, se había limpiado, finalmente, pues no tuvimos ya grandes afectaciones de las casas, las mismas que tuvimos, las mismas que se nos volvieron a inundar. Entonces, estamos ya en el plan de la limpieza nuevamente, pero le reitero, sin víctimas, ¿eh? Y hasta el momento no hemos tenido ningún deporte de alguna víctima. Don Vicente, ¿cuáles son las lecciones de esta situación? ¿Hay que hacer algo? ¿Hay que poner diques? ¿Qué se debe hacer para que en el futuro no ocurran estas cosas? Ya el gobierno del estado con el municipio se está coordinando los trabajos. En estos momentos están trabajando las máquinas para poner principalmente lo que saben hacer ellos, los de desarrollo urbano, están planeación, y están trabajando sobre eso para evitar todo esto, ¿verdad? Desde el cerro, poner como una represa, algo así están trabajando ellos. Bueno, pues, don Vicente, estaremos al pendiente. Por lo pronto no hay víctimas, sí hubo inundaciones, pero pues esto ya quedó atrás. Efectivamente, señor Sergio Salmiento, estamos a sus órdenes, cualquier situación yo estoy para informarles. Señor, cuente conmigo. Gracias, don Vicente. Es Vicente Gascon Sánchez, director general de Seguridad, Tránsito y Protección Civil del municipio de Jalisco, allá en Nayarit. No confundir con el estado de Jalisco, este es Jalisco con X. No confundir con X.